... Iniciamos nuestros 30 minutos de automovilismo de cada domingo instalados en Olavarría, la capital del turismo carretera con una muy rica historia que se retrotrae tantas décadas atrás en la época de la ruta, el circuito semipermanente el circuito en el que hoy se corre el turismo carretera la tercera fecha del año de la Copa de Oro está cumpliendo 20 años desde la inauguración una gran cantidad de público a pesar de un tiempo cambiante de hecho el sábado por la noche llovió bastante las series fueron ganadas por Mariano Werner la más veloz de ellas y las otras por Torino con Alan Ruggero viene de ganar la última fecha en la Pampa y Facundo Arduzo, otro de los postulantes a la corona ya se viene la parte final del campeonato emotivo con 5 o 6 pilotos que van en la pelea franca por ser el campeón argentino de turismo carretera les proponemos repasar toda la actividad del deporte motor más la Fórmula 1, el Gran Premio de México aquí campeones por la pantalla de 9 como cada domingo y la Fórmula 1, el Gran Premio de México Pista húmeda para la primera serie del turismo carretera en Olavarría Werner al frente del pelotón escoltado por Agustín Canapino tercero tenía que largar Juan Pablo Giannini pero por una falla en el motor lo hacía desde el fondo de la grilla Mariano Werner que se iba a consolidar en la punta de la carrera allí estaba la lucha entre Juan Bautista de Benedictis y José Manuel Urcera también había pelea por el segundo lugar entre Agustín Canapino y Leonel Pernía donde finalmente iba a prevalecer el campeón ganaba Werner, triunfo 35 en series escoltado por Canapino y Pernía cuarto Urcera, quinto de Benedictis sexto Juan Manuel Silva en su carrera 300 dentro del turismo carretera séptimo de Irusio, octavo Santero noveno de Carlos y décimo Santiago Mangoni en la primera serie del turismo carretera que veía ganador en Olavarría a Mariano Werner incertidumbre en cuanto al clima y a la elección de los neumáticos en el desarrollo de la segunda serie con los lisos iban Matías Rossi y Jonathan Castellano lo propio Mauricio Lambiris se la jugaba por los ancorizados Alan Ruggero así lo decidía su director deportivo Cristian Ávila y le salía muy bien a quien venía de ganar en la última competencia rápidamente daba cuenta de Castellano de Matías Rossi antes lo había superado Mauricio Lambiris y rápidamente en la primera vuelta ya saltaba la punta Alan Ruggero detrás la pelea entre Jonathan Castellano y Matías Rossi dos de los protagonistas de la Copa de Oro primero lo superaba el de Lovería y luego recuperaba terreno el de Delviso por más de 16 segundos ganaba Ruggero escoltado por Rossi Nolesi Castellano Lambiris González Eberlin y Valentina Aguirre en la tercera serie no había dudas en cuanto a la elección de los neumáticos todos largaban con los ancorizados la lucha iba a estar y el cambio en la primera posición allí va adelante Guillermo Orteri escoltado por Facundo Arduzzo que rápidamente comenzaba a buscar el piloto de salto e iba a dar cuenta del múltiple campeón de la categoría se reencontraba con la victoria Facundo Arduzzo iba a ser escoltado por Ortelli tercero Fontana que una vez concluida la jornada y en la revisión técnica iba a ser excluido por exceso de comprensión en el motor de su Chevrolet cuarto trocet quinto truco y sexto pataro el 1-2 de Red Bull y la pole de Daniel Ricciardo se disputó la decimonovena fecha del año de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México donde el británico Lewis Hamilton se hizo del quinto título a nivel mundial igualando a nuestro argentino a Juan Manuel Fangio y la consulta es ¿hasta dónde va a llegar Lewis Hamilton? ¿cuántos títulos más podrá conseguir este británico que reescribe la historia grande de la Fórmula 1? compartimos con todos ustedes la carrera la fecha número 19 de la Fórmula 1 y su presentación en el Gran Premio de México el cuarto puesto logrado en el Gran Premio de México le permitió a Lewis Hamilton a los 33 años alcanzar su quinto título mundial de Fórmula 1 entrando definitivamente en la historia de la máxima categoría mundial campeón en 2008 con McLaren 2014 2015 2017 y 2018 con el equipo Mercedes la mala alargada de Daniel Risiardo le costó el primer puesto en el Gran Premio de México donde Max Verstappen aprovechó para superarlo y finalmente alcanzar la victoria en tierras aztecas con el pasar de la competencia los neumáticos comenzaron a sentir el desgaste y Hamilton tuvo algunos inconvenientes en el funcionamiento de su auto el británico le hizo saber a su equipo que la elección de las gomas no era la acertada sin embargo se las arregló para seguir en pista y llegar en el cuarto puesto Verstappen fue el ganador de la competencia escoltado por Vettel Raikkonen Hamilton Bottas Hülkenberg Leclerc Van Dornem Eriksson y Gasly en los 10 primeros lugares festejo para Lewis Hamilton consagrándose por quinta vez campeón del mundo de Fórmula 1 invitado por Citroën a participar en el rally de Cataluña Sebastián Loeb volvió a demostrar por qué ganó nueve títulos y sumó su victoria número 80 en el campeonato del mundo de rally en una lucha con otro francés Sebastián Ollier quien ahora lidera el campeonato hoy la leyenda le agregó una nueva página a su rica historia ganando por novena vez el rally de Cataluña y reencontrándose con la victoria después de cinco años ya que no lo hacía desde Argentina 2013 finalmente Loeb prevaleció sobre el nuevo puntero del torneo a falta de una sola fecha Elphine Evans fue tercero y Neubil llegó cuarto cediendo el liderazgo en el campeonato la próxima cita del War Rally Car será el último de la temporada y se disputará en Australia del 16 al 18 de noviembre Maverick Viñales se impuso en el Gran Premio de Australia de MotoGP escenario de la decimoséptima fecha cortando así una racha de 25 carreras sin victorias para Yamaha que no se imponía desde el Gran Premio de Asen en 2017 con Valentino Rossi El español no tuvo el mejor comienzo en Philips Island ya que penó en la alargada y quedó noveno pero de a poco fue avanzando en el pelotón hasta colocarse al frente al superar a su compañero Valentino Rossi quien fue perdiendo rendimiento por su parte el campeón Marc Márquez venía cumpliendo con una buena tarea pero en el frenaje de la primera curva fue golpeado por Ruyán Sarcó a 300 kilómetros por hora y por una rotura en la suspensión el de Cervera terminó en el suelo ganó Viñales escoltado por Andrea Llanone y Andrea Dovizioso Esteban Guerrieri tuvo un paso complicado por Suzuka donde el WTSR disputó la novena fecha del calendario lo mejor para el piloto argentino fue en la primera de las tres carreras donde culminó cuarto tras haber largado desde el sexto puesto siendo el ganador el italiano Kevin Cecón con Alfa Romeo la suerte no estuvo del lado de Guerrieri en las otras dos competencias donde en ambas terminó retrasado por recibirse en dos golpes que lo obligaron a abandonar en la primera y retrasarse hasta el décimo noveno lugar en la segunda prueba ahí el vencedor fue Gabriele Tarquini con el Hyundai quien sigue liderando el campeonato en la última carrera Guerrieri cumplió con una muy buena partida y avanzó un par de posiciones para ubicarse octavo sin embargo fue golpeado nuevamente y quedó relegado allí el triunfo quedó en manos de Robert Huff Federico Pérez se impuso de punta a punta con el torino del Macking Parts en el circuito de la Barría en la tercera fecha de la Copa de Plata del TC Pista y ascendió ahora al sexto puesto del torneo en la partida Jonathan Vásquez intentó ganarle la posición a Pérez por afuera pero el torino del juninense prevaleció en la punta del pelotón en el quinto giro cuando Pérez se escapaba en la punta el pescar debió ingresar por el despiste de Santiago Andrioli y dos giros después se reinició la competencia siempre con el juninense al frente la noticia de la carrera llegaría cuando el motor del torino de Jonathan Vásquez comenzó a fallar y Jacos aprovechó ello para pasar al segundo puesto más atrás cuando peleaban por la quinta colocación Juan Cruz Benvenuti y Joel Gassman primero y segundo de la Copa de Plata se rozaron y el de Crespo salió perdiendo retrasándose en la fila india ganó Federico Pérez escoltado por Jacos Ferrante Oscar Sánchez Marcelo Agrelo y Juan Cruz Benvenuti que se mantiene al frente de la Copa de Plata Marcelo Ciarrochi largaba desde la Pol la competencia final de la décima fecha del TC2000 en el Rosendo Hernández de San Luis y se mantuvo al mando hasta que su auto dijo basta y allí se dio el desenlace más importante de la carrera en la séptima vuelta Nicolás Dapero comenzó a recortar distancias con respecto al citrón del piloto de Almafuerte hasta que en el décimo giro un problema con la masa de la rueda izquierda de C4 le hizo perder el control hacia Rochi que luego de su paso por la tierra ingresó a los boxes Dapero superó por más de 10 segundos a Palazzo y Mariano Pernia cerró el tercer escalón del podio El automovilismo en general y el TC en especial vivió un momento muy difícil ante la desclasificación y la suspensión por esta carrera de la barría de uno de los integrantes de la Copa de Oro trato de explicarle técnicamente cuál es lo que se alegó sobre la suspensión a este auto tiene que ver con que los motores que utiliza el TC tienen de diseño 8.800 vueltas recomendadas como óptima de rendimiento como así también de confiabilidad aquellos que se llaman Ford en tanto los que llaman Chevrolet y Cherokee que van en Dodge y Torino tienen 8.900 vueltas aún apartándolo de los 9.200 que es lo recomendado fundamentalmente para compensar la diferencia de resistencia que tienen lo que utilizan los que se llaman Falcon con respecto a la aerodinamia de las Coupés GTX2 y los Chevrolet Chevy que participan en esta especialidad ocurre que según se detectó a través de alguna información y además según dijeron el ente fiscalizador a través de comprobación de valores concretos que el auto observado giró en más de una oportunidad a 9.100 vueltas y un poquitito más y en caso de ser así tuvo una ventaja importante ¿por qué? porque aprovechó un plus de potencia es más hay alguna captura de imagen que habla de 10.000 y pico vueltas y en caso de no haber tenido ningún tipo de limitación a riesgo de romperlo por supuesto eso permite de pronto aprovechar potencia plena con las relaciones de caja que tiene limitadas el turismo de carretera habrá que esperar en definitiva no tenemos grandes informes lo único que sabemos que el motorista fue apartado de lo que pueda ser una sanción ya que tenía una provisoria y se la han quitado en tanto hay un piloto que la está cumpliendo en Olavarría sobre el auto de Gastón un auto que durante la carrera rompe una goma terminan un puesto atrás se le hizo un control habitual y el auto fue para el box no chequearon ustedes el tema de la centralina en el auto de Mazacani o sea lo que termina sucediendo con la CRPM tiene que ver con lo que arrojan los datos del Race Control y no con una situación de la técnica yo puedo decirte lo que nosotros hicimos y nosotros verificamos centralina durante la estanda de clasificación en cada una de las tandas los autos que estuvieron adelante en las tandas han venido a la técnica y hemos bajado los cortes bajamos los archivos verificamos los cortes tanto del encendido y del segundo corte que tiene que ver con el limitador de largada y limitador de largada o entrada boxes entonces fueron controlados el auto de Gastón nunca estuvo dentro de los tres primeros de las tandas clasificatorias del día viernes y sábado y por ese motivo no se controló pero no eso nosotros lo definimos durante el fin de semana y bueno ese auto no estaba y no se controló y se ha controlado otras veces y ha estado bien así que no después lo demás es algo que hay que consultarlo a la CAF digamos porque esa información que nosotros transmitimos o sea que nos llegue como nos llegó la transmitimos y las evaluaciones las hizo la CAF o sea yo ya ahí me excede yo no puedo es un órgano que funciona de manera independiente se nutre de información y esa información después ellos la procesan y emiten un comunicado ¿Qué tal amigos? buenas noches hoy estamos con una nueva historia de campeones vamos a recordar la primera victoria de Juan María Traverso en el turismo de carretera ella ocurría un 29 de octubre del año 1972 tan solo 21 años tenía Traverso y en 25 de mayo lograba su primer triunfo en el turismo de carretera las imágenes de aquella victoria de quien sería uno de los grandes pilotos dentro de nuestro automovilismo nacional Juan María Traverso 29 de octubre del año 1972 el primer triunfo de Juan María Traverso mucho público muy buen tiempo para esa jornada primaveral César Malnati y Miguel Ángel de Guidi con la mecánica de zarzoso habían ganado la serie se ponía en marcha la final y veíamos largando a Iglesia Gradace y al propio Buchón el querido César Horacio Malnati habían pasado varias carreras sin que ganara un Torino y el éxito epa que piñón y el éxito de Juan María Traverso le devolvía la victoria a la marca pasaban los Ford oficiales que los veíamos en esta instancia por ahí lo vemos a Roberto Mouras con el Torino número 59 el Toro Malnati y Gradaci viajaban adelante pero ya se notaba que venían muy rápido Traverso y Nacif Estefano en las últimas vueltas se retrasa Gradaci que quedó en cinco cilindros y el último giro se quedan César Malnati y Miguel Ángel de Guide que venía por la victoria y llegó con el envión el bueno de Miguel así siempre prendido y adelante con gran ritmo Juan María Traverso aprovechó y se anotó como ganador por primera vez aventajando a la Ford de Caíto Iglesias y Nacif Estefano hemos disfrutado el primer triunfo de Juan María Traverso en el turismo de carretera en octubre del año 72 como le dijéramos en 25 de mayo gracias por acompañarnos Dios mediante el domingo venidero por el 9 estamos con más historias de campeones será hasta entonces si Dios quiere chau campeones pasadas las 13 ya los autos de turismo carretera están en la grilla de partida con una enorme incertidumbre porque si bien hay una resolana por momentos chispea y entonces hay que elegir con qué neumáticos iniciar esta antepenúltima fecha del turismo carretera en Olavarría ya compartimos con todos ustedes en campeones por el 9 la final de turismo carretera en el centro de la provincia de Buenos Aires daba inicio la competencia final del turismo carretera en Olavarría al frente los ganadores de series Werner Arduzo Ruggero detrás de ellos tres el campeón de la categoría Agustín Canapino que una vez finalizada esta carrera se mantendría al frente de la copa de oro Alan Ruggero que venía de ganar en Toai iba a cumplir algo que la marca no conseguía desde hace 47 años cuando Carlos Marinkovic ganaba dos competencias seguidas representando a Torino ahora lo hace Alan Ruggero ello había ocurrido en 1971 peleaba Jonathan Castellano con Leo Pernia daba cuenta del tandilense buscaba sumar Castellano en la lucha por la copa de oro comenzaban los toques los roces y pontonazos iba a terminar mal esta pelea entre Mauricio Lambiris y Julián Santero con un fuerte golpe y despiste del mendocino en el ingreso a la última curva seguían los toques que habían comenzado metros antes y en el desenlace llegaba esta maniobra se despistaba Lambiris entraba en trompo Santero le pegaba Juan Tomás Catalan Magni lo rozaba Nicolás Bonelli impactaba de lleno contra la Doge del equipo Dole Nicolás González y allí se vendría la neutralización de la competencia terminaba siendo excluido Mauricio Lambiris volvía resignado a los boxes Julián Santero y en el mismo relanzamiento comenzaba la lucha por el primer lugar de la carrera allí estaba Arduzzo ya lo buscaba Alan Ruggero que finalmente iba a dar cuenta del piloto de las parejas para encaminarse al segundo triunfo consecutivo Arduzzo iba a terminar segundo tercero Werner Hortelli cuarto quinto Canapino sexto en pista era Fontana pero finalmente excluido por exceso de compresión en la técnica ascendía ese lugar Matías Rossi Castellano Pernia de Benedictis Urseli Giannini los 10 primeros en el campeonato Canapino 120 puntos y medio es líder le lleva 6 puntos y medio a Matías Rossi 12 y medio a Castellano y a Mariano Werner y aparece quinto Facundo Arduzzo con 104 puntos a 16 puntos y medio de Agustín Canapino metros finales de la carrera Alan Ruggero ya está con el Torino del Sprint Racing nuevamente victorioso en el Turismo Carretera ¿Qué puedo pedir más que esto? Nada super feliz super contento porque es la segunda Lilo más allá de la segunda Lilo tuvo un gran auto que nos permitió estar al Tour y nos permitió hacer esos dos sobrepasos pensé que Canapino nos iba a pasar las primeras 10 vueltas y realmente después cuando entró el Payscar no sé si es que teníamos un restito nosotros sino que pudimos agarrar muy bien la succión de Facundo no dejarlos escapar que es lo que nos hizo las primeras vueltas de carrera y aprovechamos muy bien eso ¿Qué es ese ese sin sabor como vos decías por no haber logrado victoria cuando teníamos la posibilidad de concretar media vuelta antes el comisario deportivo dice precaución en la horquilla ¿Debido a? no sé no sé tuve un poquito de precaución pero Alan aprovechó muy bien sorprendió con la velocidad que se tiró por la parte sucia en la frenada tenemos que trabajar para ir un poco más rápido por derecho él es 7, 8 kilómetros más rápido al final de la recta que nosotros y bueno eso nos me hizo correr a la defensiva esas 3, 4 vueltas que lo pude contener después del Payscar así que estamos vivos me superan con mucha velocidad tanto Facundo en la alargada como después Alan en la contrarreta y también Agustín así que eso ahora las clara de que no es solamente una marca ¿Pero eso es un problema tuyo o de Ford? ¿Cómo lo analizas? Me parece que debe ser de la marca en general también le pasó a Matías en algunas carreras y eso muchas veces te hace perder el hilo cuando uno en el caso mío cuando perdés el hilo de subción como me pasó en la primera vuelta con Facundo por defenderme de Alan ya después me agarra Agustín y así sucesivamente Una entretenida carrera final de turismo carretera con la duda de la llovizna el cielo cubierto y un repetido ganador como había pasado en la Pampa Alan Ruggero este notable cartista ganó con dos maniobras muy buenas para pasar a Mariano Werner y a Facundo Arduzzo dos que lograron buenos resultados terminaron el podio y están también en la pelea por el campeonato que sigue teniendo como líder Agustín Carapino más Rossi más Castellano y los nombrados Warner y Arduzzo completan el grupo de los cinco pilotos que están en condiciones de pelear el campeonato de turismo carretera una muy buena concurrencia el espectáculo fue realmente muy entretenido y un reiterado ganador Alan Ruggero que con 25 años había ganado en la Pampa y vuelve a hacerlo pocas semanas después aquí en el Dante y Torcuato Emilio Sidiola Barría el próximo fin de semana semana especial para el SuperTC 2000 los 200 kilómetros con muchas figuras invitadas en el Autódromo de Buenos Aires nos reencontramos el próximo domingo 11 y media de la noche campeones volverá a estar por la pantalla de nueve Auspiciaros este programa